Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis del partido, otro aburrimiento más, otro partido 0 a 0, se complotaron hoy, se complotaron todos los equipos para empatar a 0, este no es un clásico pero es un emparejamiento tipo clásico, Belgrano prácticamente sin ningún tipo de, con muy pocas situaciones de gol, no sé si han jugado a empatar o qué es lo que pasó, pero otro empate más y bueno y sin goles, porque encima empate y sin goles, o sea que mamma mía, ¿no? El equipo local fue con Olave, Luna, Lema, Rojas y González, Velázquez, Volati, Álvarez, Farré, Márquez y Bieler, el equipo Atlético Tucumán fue con Luquetti, Cáceres, Esbutón y Bianchi y Romat, Diplacio, Leyes, Villalba, González, Rodríguez y Menéndez, después hubo algunos cambios, salió Diplacio y entró Méndez, Arreo Rodríguez y entró Bobea, salió Villalba y entró Quiroga, en el Atlético, en el Pirata, salió Álvarez y entró Óbolo, salió Bieler y entró Pereira, salió Márquez y entró en Tebenó, pero nada hizo cambiar la paridad, remates al arco, al arco, uno por cada lado, imagínense, 52% de posición para Belgrano, 48% para el Atlético Tucumán, realmente un partido para el olvido, como la mayoría de los de hoy, así que bueno, mucho más para decir, repartieron puntos, no hicieron goles, aburrieron a propios extraños, ni siquiera hay nada para ver, nada más, gracias, abrazo de gol para todos.